A entrar únicamente al pueblo, personas con DPI de Ipala. Si viene producto, como por ejemplo, para farmacias, para suministro de tiendas, se van a dejar entrar. Pero antes se va a estar fumigando, se va a estar desinfectando. Así es que, por favor, si tenemos que venir a Ipala, de algún otro lugar, no vengamos porque no se les va a dejar entrar. No es porque no apreciemos que visiten nuestro querido pueblo de Ipala, sino es por las medidas de seguridad que estamos dando para el pueblo de Ipala. Agarremos en serio esto, esto no es un juego. Estamos viendo países grandes, desarrollados, que están enterrando, están quemando ya sus muertos, porque ya no pueden con ellos. Nosotros, gracias a Dios, estamos a tiempo, tuvimos un espejo antes, aprovechemos esto, que la experiencia no nos entre por nuestro pellejo, que la experiencia nos entre por el pellejo ajeno. Por favor, mis amigos, si no tenemos nada que hacer, por favor, no salgamos. Eso es una cuarentena para poder evitar estas dos semanas en el cual se está subdesarrollando este virus y estando encerrados. Tratamos de que pasen estas dos semanas y así poder decir no tenemos coronavirus en Ipala. Entonces, eso no depende solo de mí, no depende solo de una persona, depende de todo el pueblo juntos. Yo sé que con la ayuda de Dios, pronto vamos a estar diciendo, hemos despertado de este mal sueño que hemos tenido. Que Dios me los bendiga.